¿Y voy a poder seguir emitiendo mis facturas en Word o en Excel? Hola, ahorita, mi nombre es Pedro Toledo y soy el mejorador de empresas. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Pues bien, esta pregunta que he indicado antes es una de las muchas preguntas que surgieron en la jornada que hicimos el otro día sobre facturación electrónica. El hecho de si voy a poder seguir emitiendo mis facturas en Word o en Excel. Pues la respuesta es, como dicen en mi pueblo, todavía sí, pero a partir del año que viene no va a ser posible. ¿Por qué? Porque emitir las facturas en estos formatos impide el hecho de que la factura una vez emitida no se pueda alterar. Por tanto, va a ser imposible que emitas tus facturas en este formato, tanto es imprescindible, empieces a ponerte las pilas y empieces a ver cómo vas a tener que facturar porque va a ser obligatorio a partir del año que viene, en qué formato y cómo lo haces, porque vas a tener que tener un software homologado en el cual el fabricante te entregue una declaración responsable como que cumple con todos los requisitos para que puedas facturar. Nosotros tenemos a disposición de nuestros clientes un software que todavía no está homologado porque no han salido los requisitos. De hecho, en alguna ocasión, igual si has escuchado algún vídeo, has oído que te ha indicado que está homologado. Cumple con todo lo que han dicho hasta el día del momento, pero no se puede homologar todavía. O sea, lo estará en su debido momento. O sea, cumple porque ahora estamos en una fase en la cual la agencia tributaria está indicando todos los requisitos que se deben, que debe cumplir el software con el cual emitas tus facturas para homologarlo en el momento oportuno. El fabricante del software entregará una declaración responsable diciendo, este software está homologado y puedes emitir facturas con él. Si tienes alguna duda con respecto a este u otro tema, contacta conmigo en pedro arroba asesoriatoledo.com Asimismo, te podemos contactar con nosotros, te suscribes a nuestro newsletter de una pequeña presentación que hemos hecho un mix de la que se hizo el otro día y que justosamente te la haremos llegar. Y nada más, para terminar, recuerda que la fuerza te acompañe.